Hola, mi nombre es Osvaldo Ruiz. Hoy quiero contarle dos anécdotas muy interesantes que han pasado en momentos bien difíciles de la historia. En los años 1800, a final de los 1800, el 40% de la industria en Estados Unidos se detiene totalmente. En ese momento, un chico piensa en fundar una empresa. Esta empresa es General Electric. Más adelante, en la Gran Depresión, alrededor de los 1929, dos chicos piensan en fundar algo que los apasiona, una empresa de dibujos animados. ¿Quién piensa en dibujos animados en medio de la Gran Depresión? Estos chicos son Roy y Walt Disney. Hoy en día, en medio de toda esta situación, es cuando nuestra pasión debe florecer. Es cuando lo que nos encanta hacer, debemos de darle un gran valor. Eso es lo que queremos en la Universidad de Veritas. Que ustedes, junto con nosotros, podamos salir adelante. El futuro no se detiene.